Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy alumno del curso MCSA-MCSE 2018-2019 en el centro Tajamar. En el siguiente vídeo voy a mostraros cómo crear una VPN de tipo PPTP con autenticación Radius. En la siguiente imagen podemos ver cuáles son las máquinas que vamos a utilizar para el vídeo. Tenemos tres máquinas distribuidas en dos redes, la red interna de la organización con un rango 192.168.208.24 y la red externa con un rango 172.10.0.24. En la red interna tenemos a LONDC que va a ser nuestro Radius Server y un interfaz de red de LON Router que es nuestro servidor VPN y a su vez cliente Radius. LON Router también tiene una tarjeta de red en la red externa que es la que le va a dar conectividad con LONSRV que es la máquina que vamos a utilizar como cliente VPN. Para configurar nuestra VPN vamos a empezar por LONDC que es nuestro servidor Radius y como ya hemos instalado el rol de Network Policy Server vamos a abrir directamente la consola. Como podemos ver no tenemos ninguna política creada todavía, solo las que vienen por defecto y tampoco tenemos ningún cliente Radius configurado. Vamos a configurarlo, le especificamos un nombre y la dirección IP en este caso la de LON Router que es el cliente Radius y el que va a recibir las solicitudes de conexión VPN de los clientes. Tenemos que especificarle una contraseña compartida para la comunicación entre cliente y servidor. Le damos a OK y con esto sería suficiente por ahora. Ahora nos vamos a LON Router y abrimos la consola de Routing y Remote Access. No está configurado, le damos a Configurar y escogemos Configuración Personalizada. Solo acceso VPN e iniciamos el servicio. Esperamos a que termine. Y vamos a comprobar que los puertos de la VPN estén a la escucha. Aquí tenemos el puerto 1723 a la escucha para poder recibir solicitudes de clientes PPTP. Vamos ahora a configurar la autenticación, hacemos botón derecho Propiedades y en la pestaña de Seguridad cambiamos el proveedor de autenticación de Windows a Radius y hacemos clic en Configurar. Aquí vamos a configurar cuál es el servidor Radius que va a proveer de autenticación, al cual se le van a reenviar las solicitudes de autenticación. En el nombre del servidor vamos a poner la dirección IP y la clave secreta que hemos puesto antes. Esperamos a que lo valide y ahora en la pestaña IPv4 tenemos que indicarle al servidor VPN una pequeña pila de direcciones IP que sean entregadas a los clientes VPN cuando inicie la conexión. Vamos a ponerle de la 20 a la 30 por ejemplo. Mientras termina volvemos al ondc y vamos a crear una nueva política de conexión. Hacemos clic en las políticas, botón derecho y nueva. Le especificamos un nombre, VPN PPTP por ejemplo y el tipo de acceso, VPN de acceso remoto. Siguiente, vamos a especificar ahora algunas condiciones por las cuales se va a denegar o se va a autorizar la conexión. La primera de ellas va a ser el tipo de VPN. Vamos a poner VPN PPTP. Y una segunda condición por ejemplo la pertenencia a un grupo del usuario que se va a autenticar. Como no tenemos ningún usuario ni ningún grupo creado para esto, vamos a crearlo. Nos vamos a la consola de usuarios equipos en directorio activo y vamos a crear un nuevo usuario. VPN user por ejemplo. Ahora vamos a crear un nuevo grupo. Y añadimos el usuario a ese grupo. Vale, ya tendríamos el usuario VPN, el VPN user 1 dentro del grupo VPN access. Ahora si volvemos a la consola de Policy Server, le damos a la nueva condición. Y la condición va a ser que los usuarios pertenezcan al grupo VPN access. Vale, ya tendríamos nuestras dos condiciones establecidas y ahora tenemos que indicar en base a esas condiciones si se deniega o se permite el acceso. Lo vamos a dejar permitido el acceso. Y aquí podemos establecer los métodos de autenticación. Vamos a dejarlo como ms-chap v2. Siguiente, siguiente y finalizamos. Ya tendríamos la política creada. El router ya estaría también. Le damos a OK y nos vamos a long server que es nuestro cliente VPN. Vamos a configurar la conexión. Añadimos nueva conexión VPN. El proveedor es Windows. El nombre de la conexión. La dirección IP del servidor VPN que es long router. El tipo PPTP. Y el método de autenticación que es por usuario y contraseña. Ponemos el usuario y la clave del usuario que hemos creado anteriormente. Y salvamos. Vamos a revisar ahora la seguridad de la conexión. Y en la pestaña de seguridad le indicamos que el protocolo permitido es ms-chap v2. OK. Y probamos a conectar. Vale, ya estaría conectada. Ya tendríamos la VPN PPTP funcionando. Para probar que esto se está filtrando a través del Radius Server. Lo que vamos a hacer es desconectar. Volvemos al ONDC, a la consola de Network Policy Server. Y vamos a indicar que en base a esas condiciones. La condición de que pertenezca el usuario al grupo y la conexión sea PPTP, en lugar de permitirla, lo que vamos a hacer es denegarla. Denegamos la conexión. Aplicamos. OK. Esperamos un poco. E intentamos conectar. Vale, en este caso el Network Policy Server lo que está haciendo directamente es rechazar la conexión. Vamos a volver a permitirla a través de la edición de la política. Permitimos el acceso. Esperamos un poco. Y vamos a volver a intentar conectar. Debería dejarnos. Y ya estaríamos conectados. Podemos ver que nos ha entregado una dirección IP del rango que le hemos especificado. Y que podríamos llegar perfectamente al ONDC y al resto de equipos dentro de la red interna. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.